Aproximémonos ahora con 16 rectángulos. El resultado aplicando la suma de las áreas de los rectángulos es de 0,3652. Le mostramos los resultados de las aproximaciones anteriores. Responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las tres aproximaciones vistas hasta ahora es más exacta? Nuevamente dispone de 15 segundos desde este instante.